El día de hoy te voy a decir dónde puedes comprar ropa para embarazada moderna y bonita. Y también te voy a compartir algunas prendas básicas que tienes que tener durante tu embarazo para que estés súper cómoda durante este tiempo. Como ya sabemos, durante el embarazo, pues subimos de peso, aumentamos nuestros kilos y nuestra panza crece mucho, así también como nuestro pecho. Entonces necesitamos prendas especiales que nos van a hacer sentir muy cómoda, pero no queremos perder ese estilo que nos caracteriza. Y por eso te voy a compartir estas tiendas, porque tienen ropa muy moderna, muy bonita y que no se ve bastante aseñorada. La primera tienda que es de mis favoritas es Asus.com. En esta tienda tienen una gran variedad de productos para maternidad, vestidos, pantalones, blusas, ropa interior, leggings, etc. La razón por la que me gusta mucho es porque la ropa es súper moderna. Y si bien la ropa no es muy barata, si te vas a la sección de outlet, ahí vas a encontrar muchísimas ofertas y vas a encontrar cosas súper, súper baratas. Esta tienda hace envíos a México, a Estados Unidos y a muchos otros países. No toda la calidad de las prendas de esta tienda es la misma. Yo he comprado varias prendas y algunas me han gustado y algunas otras no tanto. Y por lo menos aquí en Estados Unidos, cuando gastas 50 dólares te dan el envío gratis y puedes regresar las prendas que no te gustaron también completamente gratis. Eso se me hace súper práctico y cómodo. Este vestido lo compré en ASOS, me costó menos de 10 dólares y se me hizo súper bonito y fresco para el verano. Y lo mejor es que no tienes que invertir mucho dinero porque esta ropa solo la vas a usar por muy pocos meses. En esta misma tienda compré este otro vestido, es de terciopelo. Me costó como unos 15 dólares y este lo tengo desde mi embarazo pasado y me ha servido también en los dos embarazos. Como les digo, son prendas bastante bonitas y no están nada aseñoradas. La siguiente tienda que también me gusta mucho para comprar ropa de maternidad es H&M. También tienen ropa muy moderna, especialmente los jeans o pantalones de mezclilla. Están muy padres los estilos que ahí tienen. Tienen de todo, desde vestidos, pantalones, blusas, shorts, etc. Por ejemplo, yo ahí me compré este short y lo encontré en la sección de ofertas por solo un dólar. La tercera tienda que también me gusta es Target. Ahí también tienen ropa muy moderna y muy bonita. Y también puedes encontrar muy buenos precios. Y la cuarta tienda en la que también he comprado varias cosas es en Colts. Lo que me gusta de esta tienda es que puedes combinar muchos cupones y esperar a que las cosas estén en oferta. Entonces vas a encontrar muy buenos precios. Y la ropa que he comprado ahí me ha salido de muy buena calidad y también es muy cómoda. Y también hay otras tiendas en las que puedes encontrar cosas muy bonitas como son Old Navy, Gap, Burlington, Motherhood, entre otras. Pero las cuatro tiendas en las que he comprado más y me ha gustado más son estas que les mencioné. Entonces ahora vamos a pasar a los básicos. Lo primero que tienes que tener y este sin duda no te puede faltar son unos jeans o pantalones de mezclilla. Yo estos los compré en H&M. Son muy bonitos y muy modernos y también son muy cómodos. Lo que sí te recomiendo es que tengan esta bandita que le va a dar soporte a tu panza. Esta es elástica y trae la tela doble. Esta es una tela más dura pero se siente súper cómoda. También existen estos otros que simplemente tienen aquí como que un elástico y estos van por debajo de tu panza. Pero personalmente a mí no me gustaron y de atrás se me bajan mucho y no lo siento nada cómodos cuando me tengo que sentar. Entonces yo no te recomiendo que compres este tipo de pantalones porque a mí no me parecieron nada cómodos. Claro que esto puede variar de persona a persona. Yo solo te estoy dando mi experiencia. Acá tengo otros, estos son unos tipo jeggings y también tienen esta mallita que te digo que te cubre la panza. Están súper cómodos. Esta tela es mucho más delgadita que la de H&M pero también están súper súper cómodos. En especial porque la mezclilla no te aprieta para nada, es elástica. Entonces este tipo de pantalón también se los recomiendo muchísimo. Conforme va creciendo nuestra panza los pantalones nos empiezan a apretar mucho y se sienten muy incómodos. Así que lo mejor es comprar estos pantalones que les estoy enseñando. El siguiente básico que yo les voy a enseñar son unos leggings de maternidad. Bueno, no sé si se puede ver bien en la cámara, pero estos aquí en la parte de la panza tienen como que más flojito. Suben hasta aquí arriba y son súper cómodos. Te los puedes poner para estar en tu casa o para salir con una blusa larga y los puedes combinar en muchísimas formas. Estos los compré en asos.com. El siguiente básico son las camisetas de tirantes o camis. Yo compré esta en asos y también es un básico porque lo puedes usar de muchas maneras. Lo puedes usar debajo de otras camisas que sean más transparentes. Las puedes usar con tus camisas que usabas regularmente antes de estar embarazada. Solo que ahora en vez de abotonarlas te las dejas abiertas y te pones estas camis por debajo. Tengo también esta otra que es negra y esta la compré en Kohl's. Esta me gusta porque tiene aquí un elástico. No sé si lo puedan ver en la cámara. Está como cruzidita para que le dé espacio a la panza. El siguiente básico es ropa holgada y que no sea precisamente de maternidad porque tampoco queremos gastar mucho dinero en ropa que solo vamos a utilizar unos meses. Entonces si tienes este tipo de prendas las puedes seguir utilizando o si no las tienes las puedes comprar y las vas a seguir usando después del embarazo. Por ejemplo yo tengo esta blusa negra que es como una túnica. Es una blusa normal, es talla chica y me sigue quedando hasta la fecha. Y es una túnica que puedes usar con leggings y que puedes seguir usando perfectamente después de tener a tu bebé. Aquí tengo esta otra camisa que tampoco es de maternidad y es un estilo oversize o boyfriend que le llaman. También está bastante larga, la puedes usar con leggings. Esta es talla extra chica y hasta la fecha me sigue quedando. Entonces si tienen este tipo de prendas les van a ser muy muy útiles. Este último es un maxi vestido, tampoco es de maternidad pero es bastante amplio. Este normalmente lo usaría con un cinturón para que me quede más apretado en la cintura pero ahorita durante el embarazo pues me queda muy bien y lo mejor es que lo puedo seguir usando después del embarazo. Y el siguiente pero que también es súper importante es un brasier de maternidad que lo vas a poder usar durante el embarazo y también después si vas a amamantar a tu bebé. Porque lo más seguro es que tus pechos vayan a crecer durante el embarazo y los brasieres normales pues se van a sentir muy incómodos, obviamente tienes que cambiar de talla pero los brasieres normales las varillas se te pueden encajar o te pueden hacer sentir súper incómoda. Entonces yo estos los compré en H&M. Este no tiene nada de relleno, no tiene varillas y lo que está muy padre también es que lo puedes usar después para amamantar. Aquí tiene un ganchito el cual se baja para poder amamantar y luego ya lo enganchas de nuevo. Estos brasieres son súper prácticos y súper cómodos y esta sí es una muy muy buena inversión porque te lo aseguro que te vas a sentir súper súper cómoda y durante el embarazo especialmente los últimos meses pues lo único que quieres es sentirte muy cómoda. Y estos consejos no van a aplicar a todas las personas porque hay muchas mujeres que no suben mucho peso durante el embarazo y no necesitan comprar ropa extra pero si tú estás subiendo mucho de peso pues te lo recomiendo muchísimo porque te vas a sentir muy bien y también lo que te recomiendo muchísimo es que tengas zapatos muy muy cómodos. Si quieres seguir usando tacones pues lo puedes hacer pero pues en mi caso yo sí te recomiendo que uses unos de tacón más bajito porque durante el embarazo perdemos un poco la estabilidad y pues puede ser más fácil que tengamos una caída y esto puede afectarle pues a nuestro bebé y no queremos que eso pase. Mejor usar zapatos que sean más bajitos, tenis, flats, pero sobre todo que sean zapatos amplios y cómodos. En mi caso en el embarazo anterior el último mes mis pies se hincharon muchísimo, ya no me cabían las botas, ya no me cabía ningún zapato entonces búscate un zapato que sea amplio y que sea muy cómodo para que no te apriete y para que te vaya a quedar muy bien durante todo el embarazo. Si tienes alguna duda sobre estas prendas o sobre las tiendas en las que te acabo de mencionar pues déjamelo en los comentarios y espero que te hayan servido estos consejos para que te veas súper bien durante el embarazo te sientas bonita y sobre todo estés muy cómoda. Si conoces a alguien a quien le pueda servir este video, compárteselo. En este canal te comparto recetas, tips de belleza, decoración, organización y mucho más así que suscríbete y activa la campanita que está aquí abajo para que recibas notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Síguenme en mis otras redes sociales, yo soy Noely y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo video. Adiós.